...de verano científico en el Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Nosotros le dimos por tema nuestra investigación, producción científica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muy bien, el objetivo general fue identificar la producción científica de nuestra universidad que están realizados en la base de datos SCOPUS. SCOPUS es una base de datos en la que se registran todas las revistas científicas que tienen que pasar un proceso de filtración y que tienen características rígidas para que estas revistas puedan integrarse dentro de esta base de datos. Es a nivel mundial, no es como la Tinder u otras bases de datos en las que solo están, por ejemplo, las de Latinoamérica. En este caso específico, SCOPUS abarca las revistas de todo el mundo, de todos los idiomas, y por lo tanto es más compleja poder incluso publicar en estas revistas porque tienen cierta indicación y ciertas características rigurosas. Los objetivos específicos fueron tres, conocer los países en que están publicando los investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, conocer cuántos investigadores de la Universidad, miembros del ESMI, publican en revistas indicadas en esta base de datos, como mencioné, SCOPUS, e indagar, perdón, la creciente o de creciente producción de una de los investigadores de nuestra Universidad. ¿Qué es eso, por favor? La metodología. Bueno, se analizaron los datos de SCOPUS durante el mes de julio de 2015 correspondientes al periodo 1998-2015. La primera publicación que se hizo en alguna de estas revistas que se encuentran en SCOPUS fue, que de parte de nuestra Universidad fue en 1998, esta primera publicación que se halla en esta base de datos, y la última naturalmente fue en julio de 2015. Se extrajo la información correspondiente al perfil de producción de la OJAD, en contado 701 documentos escritos por 527 autores afiliados a esta Universidad. Únicamente se muestran los resultados de investigadores que escribieron correctamente el nombre de la Universidad Jorge. A la hora de enviar un artículo a cualquier revista, suelen o solamente abreviar con OJAD o con la Universidad Tabasco, y solamente se tomó en cuenta los que escribieron el nombre completo de la Universidad de Baraínseca. Con un total de 88 artículos publicados que representa el 22.7% de las publicaciones. En segundo lugar, los Países Bajos, Holanda, con 69 artículos. En tercer lugar, Estados Unidos, con 53 artículos publicados. Y México se encuentra hasta el cuarto lugar de los países con 45 artículos publicados. Es decir, que esto representa el 11.6% del total de las publicaciones. Y publicando así en las instituciones como la ULAM, siendo esta la institución con el mayor número de publicaciones en México, seguido por la Sociedad Mexicana de Fitogenética, con 7 artículos, y en tercer lugar, la Universidad Autónoma Metropolitana. Es preciso mencionar que no son las únicas instituciones donde dichos autores publican, sin embargo, son las más representativas. Estas cifras nos indican que, a pesar de que los artículos son producidos en México con fondos del gobierno mexicano, porque si bien sabemos, el CONACI da becas a dichos investigadores para poder así realizar su investigación, la mayoría de estos artículos son publicados en revistas del extranjero. Esto así asegurando que dichos investigadores sean, su publicación sea más conocida a nivel mundial. ¿Es lo que sí? Bueno, los investigadores. Bueno, de los 111 investigadores registrados en el SNIC de este año, no me la quites, me lo leo. Bueno, de los 111 investigadores registrados en el SNIC de este año, se encontraron que solo 61 autores están publicando en esta base de datos, lo que sería un 54.9% del total. En tanto, es notable que un poco más de la mitad de este total de autores tienen menos de 5 artículos publicados a lo largo de su trayectoria. Ahora sí, acércamelo un poco. Si se ve aquí en el apartado varios, bueno, en la parte de abajo hay un apartado donde dice varios, ahí incluimos a todos los autores que tienen menos de 4 publicaciones a lo largo de su historia, que son un total de 70 artículos. Bueno, también cabe destacar que esta producción científica recae solo sobre un número pequeño de autores, que son los que vienen a partir de aquí para arriba. Teniendo en cuenta que el autor que encabeza la lista es Lenín Arias Rodríguez, que es del área de biotecnología y agricultura, según las áreas del CONACYT. Por lo cual se puede decir que la producción científica y los números aquí representados recae sobre un grupo de autores que difunden sus resultados de investigación en estas revistas cientizadas. Aquí mostramos la creciente o decreciente producción a lo largo de 18 años que han publicado artículos en esta base de datos. Se encontraron 392 artículos publicados. Se puede identificar que en 1998, que fue la primera publicación, en los años subsecuentes no hubo publicación en este año 22 artículos, ya 2011-48. Cabe destacar que el mayor número de artículos se encuentran asentados en el año 2014, es decir, el año pasado, con un total de 84 publicaciones en esta base de datos. Sin embargo, en lo que va del año se encuentran registrados 40 artículos. Es decir, se encuentran registrados 40 artículos, teniendo en cuenta que estos datos fueron recabados a mitad de año, se podría conjeturar una cifra igual o incluso mayor que la registrada del año pasado. Es decir, que podemos llegar a la meta del año pasado, que fueron 84 artículos, el grupo que encabezaba al grupo que mayor publicación tenía, era de esa área. Por lo tanto, desde el punto de vista de la psicología social, que es de esa área, se infiere que en el sentido de pertenencia y la estabilidad del grupo le lleva a ubicarse como los principales productores de artículos científicos. Es decir, a partir del asentamiento de estas carreras, se cree que por eso tienen como mayor estabilidad para producir, porque conocen a su equipo, saben de su equipo y se sienten afiliados a esto. Para ello nos basamos en los autores. La siguiente, por favor. El primer autor es León de la Barca, que menciona que no es suficiente que un grupo trabaje en conjunto, sino que es necesario existan apoyos para culminar el objetivo final de dicho grupo. Es necesaria la calidad de la interacción entre los mismos miembros, que era lo que les mencionaba. Lenin Arias tiene publicaciones, son de las publicaciones más antiguas que se encuentran, y por lo tanto tiene un equipo de trabajo mucho más grande. Además que también tomamos a un autor que se llama Kurt Levin, que fue citado por Angarita, que menciona la importancia del efecto del liderazgo que intercambien en los grupos y el clima grupal, asegurando la unión de elementos positivos, que los elementos positivos conllevarían a que un grupo construyera su tarea en buenos términos. Eso nos indica que la consolidación como grupo de las divisiones académicas en las que están separadas las ciencias, podría ser la clave para el aumento de la producción científica de nuestra universidad. Bueno, solo nos queda... La siguiente, por favor. Agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de México, al Departamento del Programa Editorial, y a la doctora Rosario Rogel Salazar. Gracias.